Pedro Vicente Maldonado pertenece a la provincia de Pichincha, a dos horas y 30 minutos de la ciudad de Quito por vía terrestre. Tiene una superficie de 657 kilómetros cuadrados, una altitud de 600 metros sobre el nivel del mar y una población que en la actualidad supera los 15.000 habitantes. Limita al norte con la provincia de Imbabura, al sur con el cantón San Miguel de los Bancos y Santo Domingo de los Áchilas, al este con el cantón San Miguel de los Bancos y el distrito metropolitano de Quito, y al oeste con el cantón Puerto Quito. Su nombre es el homenaje de este pueblo enclavado en el corazón del noroccidente, al sabio Pedro Vicente Maldonado. Quien incansablemente luchó por el desarrollo de nuestro país, creador del primer mapa físico de la provincia de Quito, colaborando con la misión geodésica, para comprobar la forma de la tierra a través de la medición de un arco meridiano, desde la latitud cero al polo norte. Cabe destacar que los geodésicos llegaron a nuestras tierras por pedido de Pedro Vicente Maldonado. Las investigaciones y estudios concluyeron en 1745, y a partir de este evento, se empezó a llamar a los alrededores de Quito como las tierras del Ecuador, en alegoría al paralelo que divide al globo en dos hemisferios. Pedro Vicente Maldonado Tiene una temperatura media entre 16 y 25 grados centígrados, y una húmedad relativa sobre el 70%. Ubicado en las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes, es una zona con un ecosistema de bosque nublado húmedo subtropical y húmedo tropical. Su tierra se beneficia de la subcuenca hidrográfica, conformada por la margen izquierda del río Guayabamba, y de los ríos Mulaute y Blanco, y sus distintos afluentes. Lo que lo convierte en un sitio especial por la gran acumulación de agua dulce, con decenas de cascadas y de ríos de aguas cristalinas. Música 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 El cantón en la actualidad se desarrolla con amplias vías, servicios de alcantarillado, Música Nuevos balnearios naturales en la ciudad, y una planificación que permitirá recibir a los turistas con todos los servicios necesarios. Música Como en todo el noroccidente de Pichincha, en Pedro Vicente Maldonado, en Consistema Vivo, podemos observar cómo se desarrolla el crecimiento de la naturaleza. Plantas trepadoras, que en busca del sol, unas nacen y otras mueren en pocas horas, en un proceso que se repite cada día, para conformar con su presencia lo que es la selva. Música Aquí en esta reserva de Pedro Vicente Maldonado, encontramos una gran cantidad de aves endémicas, en algunos casos muy difíciles de avistar, como esta, conocida como la ave del paraíso, y cuya presencia solo se la ha registrado en Nueva Guinea y en estos bosques del noroccidente de Pichincha. La hembra en celo suele mostrar una excitación inusual, y que suele afectar casi siempre al comportamiento de los machos. Todo el ritual del apareamiento se resume en un espectáculo de estas aves para llegar a la cópula. Música